Hablamos de relaciones tóxicas, pero no te queda muy claro si tu relación es una de ellas. Este video sin duda te va a ayudar a distinguir entre si es tóxica o simplemente tienes que echarle un poco más ganas. Yo soy Alonso de alonsoarlandes.net y este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes de video. En lo personal estoy muy contento porque ya se acabó el mundial, ya se acabó la serie de Luis Miguel, que estuvo muy intenso el último capítulo. Y bueno, pues ahora un martes de video, un martes más con un tema súper interesante, con un tema que les va a ayudar mucho a distinguir entre si nuestra relación es tóxica o simplemente no llega a este grado de toxicidad. Vamos a ver unos cuantos elementos, si tienen más elementos los invito a que lo compartan, pero bueno, vamos a estudiar elementos muy puntuales que se presentan en las relaciones tóxicas. El primer punto es muy obvio o es muy fácil de detectar y se le llama o se le denomina reciprocidad. Imagina que tú das mucho en tu relación o bien recibes mucho en tu relación, pero no regresas o bien no te regresan el mismo trato. A lo mejor hay lealtad, esa persona siempre está para ti o tú siempre estás para esa persona, pero tu pareja a lo mejor no te acompaña a fiestas familiares, donde tú sí lo haces. O cuestiones similares, cuestiones, pues ahora sí que evalúa todos los aspectos de tu relación. Y si no se presenta alguna reciprocidad, o sea, una reciprocidad marcada, pues definitivamente es un elemento que debe alertarnos sobre la toxicidad de nuestra relación. Falta de tranquilidad por falta de confianza en tu pareja o falta de confianza hacia ti. En la relación no hay una confianza específicamente en cuanto a celos, en cuanto a infidelidades. No confías que tu pareja sea 100% fiel, no confías que tu pareja realmente esté entregada 100% a ti. Entonces tienes esos celos, tienes los celos en un ruido mental excesivo de qué estar haciendo. Si no te contestas el teléfono, piensas, te imaginas cosas que, bueno, que a lo mejor está con otra persona, que está con tus amigas y te están dando el rollo a tu novia, a tu novio. En sí, falta de tranquilidad, falta de paz mental, que a lo mejor justamente, o sea, no es que tu pareja sea infiel, sino justamente a ti te hace falta trabajar ese punto en cuanto a seguridad. Y estás haciendo la relación tóxica, a lo que voy a decir que no necesariamente porque tu pareja sea infiel o sea una voladita, un voladito de lo peor, quiere decir que solamente en ese escenario va a ser tóxico. Sino también si tú no tienes esa confianza, tú también estás convirtiendo la relación en algo sumamente desgastante y debes atenderlo. Adicción al conflicto, por increíble que parezca, hay personas que son adictas al conflicto, les gusta el drama, de verdad lo disfrutan. Y si no hay drama en la relación, van y lo buscan, van y lo crean, te ponen cualquier pretexto para hacer una pelea. Entonces la verdad es una cuestión sumamente desgastante hasta que una persona así que de repente tú estás bien y mocos, te llega un mensaje para hacerte la emoción. Entonces una persona que es adicta al drama, adicta al conflicto, que le encanta el conflicto, definitivamente hace una relación tóxica y si en tu relación se presenta en uno de sus integrantes, aguas que estás en una relación tóxica. La violencia emocional obviamente, bueno esto ya lo hemos visto en casi todos los videos que hemos hecho en este canal, en esta página. Si dependes de tu felicidad, tu seguridad como persona, tu confianza en sí, depende de la relación que tengas con tu pareja. Si no estás a esa persona, te dejas de amar, el mundo se te acaba, definitivamente es una alarma preocupante y que debes trabajar en lo personal, en lo individual para que no contagie esa relación y no se torne algo tóxico. Pero si ya hay, pues definitivamente es una señal alarmante y que bueno, habría que trabajarlo en pareja y en lo individual. Manipulación psicológica. Si tu pareja te manipula, si tu pareja se inventa mentiras o siempre te está echando la culpa, siempre está buscando que tú seas el culpable, siempre está recordando errores tuyos del pasado o tú le estás recordando a tu pareja, errores del pasado, siempre le estás echando la culpa de los problemas que se presentan en la relación, eso definitivamente es manipulación. Y eso definitivamente hace la relación sumamente tóxica. Y ahorita justamente acabo de subir la story en Instagram de que estoy grabando el video y una amiga me contesta, de entrada si empieza mal no es buena señal. Definitivamente si la relación va empezando y ya trae conflictos y ya andan peleando y ya andan quejándose y ya andan haciendo unos dramas terribles por el solo hecho de que dan dar, definitivamente no es una buena señal. Si se presenta eso al principio de tu relación, pues no le para o no se le ve muy buena suerte, muy buen agurio, no es muy buen agurio para tu relación. Hasta aquí los elementos, estos elementos de relaciones tóxicas, si se presentan en tu relación aguas, pon mucha atención, no hay que decir que tengas que determinar la relación tampoco, a lo mejor si hay elementos muy fuertes, pero si puedes trabajar en una terapia de pareja o bien aunado o también acompañado con terapia en lo individual de cada integrante, pero si, sé muy cuidadoso porque una relación tóxica puede dinamitar tu autoestima y por ende puede dinamitar tu vida, o sea, tus logros profesionales se pueden estancar, puede ser una gran traba para que tu despegues como persona. Si te gustó el video, si te interesó, bueno te invito a que lo compartas, pero también que me des puntos, si se me fue algún punto importante de las relaciones tóxicas, te invito a que lo pongas en los comentarios y bueno, también que se lo compartas a alguna persona que le pueda ayudar en este preciso instante de su vida. Que estén muy bien, nos estamos viendo el próximo martes sin video y bueno, ya saben que en la semana va a haber meme, va a haber imágenes y demás. Nos estamos viendo, chao, chao.